Bien amigos, nosotros regresamos con más de su programa, buenos días, y en este segmento, como lo prometimos al inicio del programa, en una entrevista de demasiada importancia en la situación actual del país en torno al sector médico, al sector salud, y es que está con nosotros en el estudio el doctor Luis Chacó, secretario general del Colegio de Médicos del Estado Lara, y además profesor universitario de la Cátedra de Medicina, en la Cátedra de Medicina. Quisiéramos conversar, doctor Luis, sobre la realidad que atraviesa el sector salud en el país en este momento, también en el Estado Lara específicamente, en la realidad de los diferentes centros hospitalarios. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros la mañana de hoy. Bueno Beatriz, en primer lugar, muchas gracias por la invitación al programa, y un saludo y muy buenos días a todos los televidentes del programa. La situación de la salud en el país es como lo hemos calificado los colegios de médicos, la Federación Médica, y también se ha sumado la Academia Nacional de la Medicina, las sociedades científicas y las universidades nacionales de sumamente grave, y en este momento es de emergencia y actualmente hay una crisis humanitaria, la cual nosotros le hemos venido pidiendo al gobierno desde el año 2014 que se pronuncie en este aspecto. ¿Por qué? En primer lugar, porque no se están destinando los recursos que se necesita del sector salud. La Organización Mundial de la Salud, la Oficina Sanitaria Panamericana, han dispuesto que debe destinarse el 10% del PIB para la atención de la salud. Y la realidad nuestra durante todos los años es que lo que se dirige al sector salud aquí en nuestro país es del 4 o el 5% del PIB. Y el presupuesto que se aprobó para el Ministerio del Poder Popular para la Salud para este año es muy deficitario y no responde, no pasa del 4 o el 5%, es decir, que hay un déficit de 50 o 60% en recursos, eso para la atención de la salud. En segundo lugar, tenemos que no se está realizando mantenimiento preventivo, no se han terminado las más de 200 remodelaciones que hay en toda la estructura hospitalaria del país y aquí en el Estado Lara. Y por otro lado, no se han construido nuevas estructuras hospitalarias, nuevos hospitales de acuerdo al aumento de la demanda. En tercer lugar, tenemos la falta de insumos y de equipos médicos, que la podemos resumir en lo siguiente. En cuanto a la falta de insumos y equipos médicos, el gobierno adeuda a los proveedores internacionales más de 350 millones de dólares. Y para el sector de, digamos, de medicamentos, el gobierno en este momento adeuda más de 6 mil millones de dólares, lo cual hace que la crisis se traduzca en que tenemos que más, que hay un déficit de más del 80% de los medicamentos que podríamos decir esenciales de acuerdo a la ley de medicamentos que existe en Venezuela. Hay un déficit de más del 80% y eso hace que los pacientes y los usuarios y la familia venezolana y la familia larense tengan que financiar de su propio peculio el gasto en la atención de los pacientes. Y eso va en contra de lo que está establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es de los artículos 83. Al artículo 86 establece primero el derecho a la salud. En segundo lugar, que el Estado se encargará del financiamiento de la salud y la creación de un sistema público único de salud. Ese es el tercer aspecto. El cuarto aspecto tiene que ver con el problema de inseguridad creciente que hay en todas las instituciones hospitalarias que se traduce en agresiones a todo el personal de salud. Hablo de personal de salud, de médicos, de enfermeras, odontólogos, bionalistas, por decir, entre otros, que reciben agresiones. Y esto si se suma a las precarias condiciones laborales de los médicos. Si tomamos en cuenta que la canasta alimentaria en este momento, de acuerdo a las cifras del CENDAS, está en más de 121.000 bolívares mensuales y un médico lo que está ganando el sueldo básico de un interno y residente, que son los primeros en la escala, es de aproximadamente 12.000, 13.000 bolívares. Y con los bonos, con las grandes guardias nocturnas, y todo esto puede llegar a 25.000 o 30.000 bolívares. Y esto, por supuesto, no le alcanza ni para comprar una casa, ni para comprar un carro, ni para comprar los alimentos, ni para comprar los libros que necesita para mantenerse actualizado. Y bueno, los equipos mínimos básicos, como tener un estetocopio, como tener un equipo de otorrino. Doctor, ¿podría decirse entonces que la complejidad de esta problemática en el sector salud radica en que son muchas las variables que están afectando el desempeño de este sector? Sí, como ya la he enumerado, llevo cuatro o cinco variables y me faltaba enumerar dos muy importantes. La primera, los médicos se están yendo de Venezuela hacia Europa, hacia Sudamérica, hacia Norteamérica, hasta Centroamérica, en búsqueda de mejores condiciones de trabajo para él y para su familia. Porque el problema es que el salario de un médico, como lo dije anteriormente, está en menos de 300 dólares. Y un médico en el exterior, en Ecuador, en Bolivia, está ganando en promedio 3.000 dólares mensuales, lo cual es una cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas y cubrir las expectativas que tiene el médico como un personal profesional altamente calificado de la salud en Venezuela. Y el otro aspecto que tenemos, que hunde más la situación del médico, es que la contratación colectiva de los médicos, la que rige las relaciones laborales entre el médico y el Ministerio del Poder Popular para la Salud, el IPASMED y el Seguro Social, está vencida desde el año 2003. Es decir, tiene más de 10 años de vencida. Y a esto le sumamos la otra situación muy crítica, que ya va afectando a los colegios de médicos y a la Federación Médica, es que a nosotros no se nos ha permitido realizar elecciones desde hace más de 15 años. Lo cual se traduce, por ejemplo, en el caso nuestro, la Junta Electiva, el Colegio Médico del Estado Lara, fue electa por dos años, desde el año 98 hasta el 2000 y estamos en el año 2016. O sea, que se han retrasado esas elecciones por 16 años. Sí. ¿Por qué razón? Usted me comentaba que el Consejo Nacional Electoral se ha negado a participar en ellas y que es obligatorio que sean un ente de auditoría de las mismas. Sí. Cuando se aprobó la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, o la Constitución vigente en el año 99, en la parte del poder electoral, específicamente en el artículo 293, en el parágrafo 6, establece que el Consejo Nacional Electoral se encargará de supervisar, organizar, etcétera, 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 las elecciones de los gremios. Entre esos se incluye el gremio médico y el Consejo Nacional Electoral no ha autorizado la realización de elecciones, a pesar de que nosotros una o dos veces al año, todos los años, esto hemos introducido ante el CNE los proyectos electorales y hemos cumplido con todo lo que nos ha solicitado el Consejo Nacional Electoral de requisitos, pero no ha autorizado las elecciones nuestras. ¿Con qué intención obstaculiza entonces el Consejo Nacional Electoral estas elecciones internas del Colegio de Médicos de Venezuela y en el caso del Estado de Lara? La intención a nuestro juicio y yendo al desarrollo de los acontecimientos, no tenemos que olvidar de que en Venezuela existe la Misión Médica Cubana. La Misión Médica Cubana está conformada por más de 30.000 personas en el área de la salud, quien, por cierto, nunca han acreditado su condición ante los organismos respectivos. Por ejemplo, nosotros le hemos pedido al gobierno que estos médicos que vienen de la República Antillana acrediten su condición de médico ante los colegios de médicos y hasta el momento no lo han hecho. Como pasa en cualquier otro país. Y han utilizado el Colegio de Médicos del Distrito Metropolitano para tratar de darle un marco legal a todo el ingreso de estos profesionales cubanos al país y en franca violación de lo establecido en la ley del ejercicio de la medicina vigencia. Y entonces ellos no permiten que se realicen elecciones en los colegios de médicos para seguir utilizando algunos colegios de médicos para, como dice, darle algo de legalidad a esta Misión Médica Cubana y seguirla manteniendo en Venezuela. Que son los que están, por ejemplo, cubriendo el programa Barrio Adentro 1, 2, 3 y 4, entre otros. Doctor Chacón, hay un tema muy importante. Usted hacía referencia a que tienen 18 años frente al Colegio de Médicos del Estado Lara y yo asumo que en todo ese tiempo han recibido un sinfín de denuncias en torno a la situación actual del sector salud en la entidad. Quisiera que nos comentara un poco de esas denuncias y cuáles son las que más predominan en el caso del Estado Lara. Pero eso lo va a comentar en la próxima parte porque es momento de hacer una breve pausa. Ya regresamos con más de Buenos Días. ¡Gracias!